Hola a todos, soy Nathamondragón El día de hoy vamos a ver un video Antes de comenzar, hago el comentario Como siempre lo hago Estos videos no son un curso, no son tutoriales Simplemente es algo de información que dejo a todos los colegas Y a toda la gente que le interese en estos temas Para que sepan de que consta Pues, los temas que vamos presentando El día de hoy vamos a ver Como quitar el movilizador En este caso, esta computadora Es una Bosch ME7.5 Vamos a retirar el movilizador de esta computadora Lo cual quiere decir que ya no se van a Ocupar llaves con transponder, no es necesario tener el tablero conectado, etc. Esto es porque al auto donde vamos a montar esta computadora O donde va a montar esta computadora el cliente, mejor dicho Se le va a hacer un swap de motor Van a pasar un motor turbo a otro coche No precisamente es el mismo coche Va a ser un auto más viejito, más antiguo Y se le va a montar un motor de un coche más moderno Para evitar todo el problema de cableado Y poner tablero, llaves codificadas Antena, etc. Pues únicamente vamos a A quitar el movilizador Se va a conectar la computadora Y va a arrancar el motor sin mayor problema Esta es una de las Tantas aplicaciones Que se pueden hacer legalmente Cuando quitamos inmovilizadores También lo podríamos ocupar para Pues tal vez una Una computadora que tengamos sitios en el taller Para poder hacer pruebas O pues en fin Varias aplicaciones prácticas A veces cuando tenemos problemas Ya con nuestro tablero o algo así Pues es más sencillo quitar el movilizador Aunque pues cabe mencionar A los usuarios o a las personas Que traigan sus autos sin inmovilizador Que no es pues nada seguro Ya que pues cualquiera puede llegar Abre el switch, darle marcha Y el coche va a arrancar Y se lo van a poder llevar Entonces pues esto debe ser hecho En talleres registrados Debe ser hecho bajo consentimiento Del dueño del auto Tiene que saber que su coche no está Pues trabajando como salió de agencia Con el sistema inmovilizador Que es un sistema de seguridad Y pues bueno Vamos a pasar a hacer Lo que es la inmovilización De esta computadora Escogí esta computadora Porque es sencilla Realmente estas computadoras Son sencillas de todo a todo Desde todo lo que es Su sistema interno Hasta pues su reparación Programación, etcétera Son muy sencillas realmente Entonces estos son Ejemplo perfecto Para poder hacer varios trabajos Para hacer un inmovil Que es como se conoce Pues normalmente el nombre Necesitamos de varias cosas Necesitamos Obviamente La computadora a trabajar Hace falta Un lector O un programador De memorias Dependiendo de la computadora Más que de la marca del auto Depende de la computadora Ya que por ejemplo Podríamos tener esta ahorita Para Volkswagen Pero bien podría Montar esta plataforma Alguna otra marca O algún otro Algún otro auto Entonces pues necesitamos Un programador Que nos soporte La memoria Que trae la computadora Necesitamos software Para corregir el archivo Necesitamos también Equipo para soldadura Pues tal vez Algo para Para poder ver los números Si es que no No tenemos muy buena vista Podría ser desde un lente de aumento Hasta un microscopio También necesitamos Una computadora En este caso Yo ocupo una laptop Bien puede ser Una escritoria Ya que todo este tipo De trabajos Pues se hacen En el escritorio En el banco de trabajo No es necesario Nada en especial Entonces pues Vamos a A comenzar Aquí lo primero Sería destaparla Esta computadora Antemano Yo sé que está En perfecto estado Está trabajando No hace falta Que la banque Estoy seguro Que está en buen estado Sin embargo La vamos a banquear Al final Para hacer una comprobación De que todos los datos Que vamos a escribir En la memoria Los datos nuevos Están correctos Entonces Yo me voy a ayudar Con el software Cubonix Lo tenemos acá De este lado Aquí me voy a Acercar un poquito Cubonix es un software Que nos va A arreglar Los archivos Ya vamos a ver Ahorita Todo eso De forma Que elimina Todo lo que es La información Del inmovilizador Ajusta el checksum Y nos da Un archivo Desinmovilizado O con inmov Entonces pues Este programa Entre varios Hay muchos Nos va a ayudar Y nos va a dar El archivo Ya Pues listo Para montarlo En la memoria Aquí Pues les voy a poner El ejemplo rápido Realmente no hace Mucha falta Para los que Lo tengan O lo vayan a comprar Es muy sencillo De usar Acá arriba Dice seleccionar Marca Y seleccionar Sistema Entonces seleccionamos La marca En este caso Esto de seleccionar La marca Es realmente Una ayuda Porque como les comento La plataforma La pueden montar Varios Pero la información De Volkswagen En este caso No sería la misma Que en alguna otra Marca Si tuviéramos Esta misma plataforma Entonces aquí Voy a escoger Volkswagen Después sistema Aquí en sistema Podemos ver Todas las computadoras Que soporta Ahí vemos La CDC 15 Vamos bajando Están las 16 M2.3 3.8 5.4 Etcétera Entonces vamos a buscar La computadora Que estamos trabajando En este caso Sería esta Dice Bosch M7.xx La CX Quiere decir Que es Cualquier número En este caso Es 7.5 Y Junto vemos Dice Todas las versiones Autocheck Total Esto quiere decir Que nos va a hacer Un Inmove Y va a retirar El movilizador Totalmente Cuando dice Parcial Lo que hace Es virginizar La computadora Que es virginizarla Dejarla Como si estuviera nueva Como cuando la compramos Directamente Con un concesionario Nueva Sin información Alguna Esto a veces Nos sirve Por ejemplo Para Al virginizar Un archivo Podemos poner La computadora Como si estuviera nueva Y entonces Ya podemos hacer Una programación Tradicional Con un escáner Con un programador Y nos va a ser Mucho más sencillo Que con una Que ya tenga datos Entonces pues Vamos a escoger esta M7 Y le damos click Y aquí Y aquí Nos dice Cuales son Las opciones Disponibles De computadora 7.1 7.1.1 Los diferentes Tipos de Pro Ahí vemos 95.040 95.160 95.080 Etcétera Entonces Este proceso Me lo voy a saltar Realmente Es muy fácil Aquí lo que vamos a hacer Es retirar la memoria Vamos a leerla Después de leerla Vamos a guardar El archivo Como siempre Hacemos un respaldo Le vamos a dar Abrir Una vez que Que esté abierto El archivo No nos va a aparecer Aquí nada Vamos a abrirlo Simplemente Y nos va a habilitar Este botón Que dice Repair Aquí de este lado Vamos a reparar El archivo Y después de eso Lo vamos a guardar Otra vez Aquí nos va a generar Un archivo nuevo Con el software Ya listo Para trabajar La computadora Sin inmovilizador Entonces Eso es lo que vamos a hacer Después de leerla El proceso sería ese Ubicar la memoria Les recomiendo mucho Desmontarla La vamos a desmontar Con una estación De soldadura En este caso Yo ocupo Aire caliente Quitamos la memoria La vamos a poner A nuestro programador De manera correcta Vamos a leerla Vamos a guardar El archivo Después de eso Vamos a abrir El archivo Con el cubonix O con el programa Que ustedes estén ocupando Ese archivo Lo vamos a reparar O lo vamos a arreglar Para que sirva Pues digamos Este archivo A la computadora Desbloqueando El inmovilizador Totalmente Después lo vamos a guardar Se va a generar Un archivo nuevo Y ya después de eso El archivo En teoría Va a estar Listo Para poder Pues Ser utilizado Vamos a grabarlo En la memoria Y la vamos a regresar A la computadora Entonces voy a hacer Aquí una pequeña pausa Voy a destapar La computadora Para mostrarles Físicamente La memoria Y darles Algunas anotaciones Más Bien pues continuamos Aquí ya tengo La computadora Pues Abierta Estamos Viendo aquí La placa de circuitos Vemos que es Exactamente la misma Que nos mostró El cubonix Aquí tenemos La memoria Es esta de aquí Y efectivamente Es una memoria Marca ST Con matricula 95040 Lo que vamos a hacer Ahorita Es desmontarla Para eso voy a ocupar Una pistola De aire caliente No es una pistola De aire caliente Como las que venden Normalmente En las ferreterías Esta es una estación De soldadura Con aire caliente Exclusivamente Para electrónicos No les recomiendo Usar pistolas Más grandes Porque es mucho calor Son muy potentes Y podemos dañar La placa de circuitos O quemar Algo Algún periférico A la A la memoria Entonces Vamos a desmontarla Vamos a leerla Vamos a arreglar El archivo Y vamos a volver A poner la memoria Me voy a brincar El proceso de soldadura De una vez Les digo Como es el proceso Yo normalmente Lo que hago Es limpiar un poco Esto es con la finalidad De que El estaño O la soldadura Que tiene la memoria Alrededor A la hora de que yo aplique El aire caliente No tome impurezas Cuando se funde El estaño Pueden limpiar Con un poco De alcohol isopropílico O acetona Si tiene Algún esmalte encima Lo pueden retirar Con un poco De thinner Tal vez O algún Solvente No muy fuerte Y en cantidades Pequeñas Después de esto Obviamente Hay que quitar Los excesos Y limpiar todo Muy bien Con un cepillo Van a aplicar El aire caliente Ya que aplican El aire caliente Van a desmontar La memoria Yo la tomo Con unas pinzas Antiestática Nunca la tomo Con la mano Porque va a estar Bastante caliente Cuando la quiten Pónganla En algún lugar O sea No la quiten Ni la pongan Por ejemplo Yo aquí tengo vidrio Entonces Si la llegan A poner en algo En alguna superficie Así Que sea muy fría El golpe térmico Puede llegar a afectar Cualquier componente Electrónico Entonces Pues podrían ponerla Sobre algo así Como esto que es tela O sobre la misma Tarjeta O sea Yo generalmente Las retiro Las pongo en algún espacio Donde no tenga yo nada Ahí no hay puntos Donde se puede quedar pegada Con la soldadura O algo así Y esperen a que se enfríe Déjenla así Al ambiente A que se enfríe Y ya después De eso La pueden colocar En su programador Yo en este caso Voy a ocupar El programador UPA También no voy a brincar De ese proceso Ya que esto No es un tutorial Y pues si pongo Bueno Pienso yo que si pongo El proceso de De lectura La escritura Y todo esto Puede llegar a confundir Lo único que intento Ahorita dar Son los conceptos De lo que hay que hacer Esto que Estoy trabajando ahorita Es un trabajo real Es para un cliente real Y pues Aquí realmente Lo que quiero es Que aprendan El concepto De como es Y esto mismo Aplicaría también Por ejemplo Para extraer un pin code O para No sé Arreglar algún nodómetro O sea En general Son los mismos pasos Ubicar memoria Desmontarla Leerla Arreglarla Volverla Volverla a montar Entonces Pues Voy a enseñarles Algunos de los Programadores Disponibles Ahorita después De leer esta memoria Entonces Hago otra pausa Le voy a dar lectura Y continuamos Bueno pues Aquí ya desmonté La memoria Ya leí lectura Y pues Tomé dos programadores Que tenía a la mano Que son realmente Los que más ocupo El primero es este Un TL866 Muy recomendable Bastante buen programador Este nos estaría dando Dentro de Su mismo software El Checksume Ahorita lo vamos a ver Y en este caso Ocupé un UPA Este UPA Es de color verde Este UPA Ya tiene algunos años Trabajando conmigo Realmente Ya le he dado Bastante batalla A este Este UPA Los más modernos Son de color rojo Pero pues Este me sigue sirviendo Exactamente igual Yo generalmente Desmonto las memorias No me gusta hacerlo Pinzando la La memoria Directamente a la placa Pero si ocupo La pinza Para evitar Una soldadura más Todo lo que es Calentar Los circuitos Puede llegar A afectarlos Entonces minimizar El riesgo Es algo que Debemos de hacer Yo que ocupo Esta pinza Es una pinza Zoic Esta pinza Tiene aquí Un zócalo adaptador Podemos ver Que aquí se Se conecta La pinza Y tenemos Dentro del zócalo Vamos a Verlo aquí Ahí tenemos Unos pads Por si queremos Poner la memoria Únicamente Y soldarla Aquí tenemos Para otro tipo De memoria Igual UPA Tiene adaptadores Como este Aquí podemos ver El adaptador Que también Tiene Los pads Y nos indica Los tipos De memoria O de familias En donde Debemos de ponerlas Esto se conecta A lupa Directamente aquí Yo lo que hago Es pinzar La memoria Y estas patitas Que ven aquí Que van conectadas Directamente A la pinza Las conecto En esta parte Donde irían Las memorias De tipo DIP Si no Lo pongo acá En la base SIF Del programador Y desde ahí Le doy lectura Ya tengo Los archivos Hechos Ya está Corregido Uno Y el otro Es el original Que es mi Backup O mi respaldo Vamos a ponernos acá Ahí podemos ver Una que dice Off Y una que dice Ori La que dice Off Es la que tiene El movilizador Ya Ya corregido Para que no trabaje Y la que dice Ori Es mi Mi archivo Original Aquí los abrí Con el software HxD Es un editor De hexadecimales Hay muchos editor De hexadecimales Gratuitos En internet Pueden buscar Alguno Este no es Precisamente El mejor Pero es el que Tenía yo a la mano Ahorita Hay varios más Y hay algunos Que se pueden comprar O hay versiones Que se pueden Descargar gratuito Y de ahí Pueden comprarla Y ya tener Funciones extra Ya tengo abiertos Los archivos Vamos a alejarnos Entonces Aquí arriba Tengo dos pestañas En la primera Tengo el archivo Original Y en el segundo Tengo el archivo Off Aquí va algo Algo importante Con todo esto Dentro de De todo lo que Están viendo Todo lo que es Esta parte De aquí Y esto de acá Tenemos la información Que está Contenida En la memoria Todo esto Está en formato Exadecimal Es el formato En el que lo vamos A leer nosotros Que es un formato Pues digamoslo así Elegible Y aparte Pues minimiza Todo el espacio Ya que al final La memoria Se comunica Pues con datos Hacia el procesador O hacia la flash O etc Dependiendo de como venga Generalmente el procesador Entonces Aquí cuando lo vamos A dar lectura A nosotros Todo esto A lo que le llamamos Volcado de memoria Ya que estamos Volcando la información De la memoria Hacia nuestra computadora Para poder leerla Le vamos a llamar Dump Todo esto Es el Dump Ahí pueden verlo Viene en formato Exadecimal Son muchos números Pero cada número De aquí Es un dato Que nos va a servir O le va a servir A la computadora Para poder trabajar Entonces aquí Tengo el archivo Original Vamos a revisar El checksum El checksum Es algo importante El checksum Se guarda dentro De los archivos De la computadora Para poder hacer Una verificación El checksum Su nombre Pues de hecho Lo está diciendo Que cosa es Es una sumatoria O una suma De verificación Cada uno De estos De estos Pues datos Que tenemos aquí Todos y cada uno De ellos Tiene un valor Todos estos valores Si los sumamos Nos van a dar Un resultado Obviamente Ese resultado Es el checksum Entonces Si nosotros Modificamos un archivo Llámese No sé Inmove Odómetro O No sé O sea Cualquier cosa Que modificamos aquí Va a afectar El checksum Si yo aquí cambio Por ejemplo No sé Aquí en la En la 0F El 5A Por un 31 Como el que está junto Mi checksum Se va A modificar Lo que hace Cubonix También Es arreglar El checksum Como lo arregla Hay partes Como aquí abajo Que están en F F F F Esas partes Vamos a decirlo así Están vacías Entonces Aquí lo que hace Es tomar Alguna de estos Datos En un campo Donde no Se esté Utilizando Nada Y le va a Asignar Un valor Para que Todo esto Me dé la misma Suma Que tiene El archivo Original Por eso Es importante Correrlo En un software O hacer Un arreglo Del checksum A mano Pero esto Pues ya es algo Un poco Más complicado No mucho Pero pues Si tenemos Un software Que lo haga Esto nos va A ayudar Principalmente En los tiempos Ya saben Que esto Pues está enfocado A negocios Entonces pues Los tiempos Son importantes Aquí con el HxD Tengo herramientas Puedo irme Aquí directamente A análisis Ahí dice Sumas de verificación Aquí me va a preguntar Por cuantos Bits Entonces Le vamos a decir Cuantos En este caso Son 16 Aquí tengo Tengo 16 Vamos a darle Aceptar Y aquí abajo Me va a decir Que mi checksum Es 8C 6D Ok En el Archivo Original Este sería Mi checksum Original Y mi Archivo Original Bien Entonces Vamos a tomar El otro Archivo Vamos a hacer Lo mismo Vamos a ir A análisis Sumas de verificación Vamos a Revisarlo igual Por 16 Aquí si lo pongo Yo por 8 Me va a dar un número Si pongo el otro Te me va a dar El mismo número Debe de darme El mismo número Si pongo 32 64 Me debería De dar el mismo número Aquí lo correcto Es ponerlo por 16 En este programa Entonces lo voy a aceptar Y aquí podemos ver Que tengo 8C 6D De checksum Y aquí el archivo Es el off Lo cual quiere decir Que está bien En cuanto a su checksum Coincide Esto es bueno Porque Tenemos dos archivos Uno ya Sin un movilizador El otro original Y tenemos la misma Suma de verificación Aquí mismo Un análisis Ya para terminar Le voy a dar En donde dice Comparar archivos Comparar Aquí abajo Me va a ver Otro cuadro El primero Es el off Y el segundo Es el ori Ahí dice Origen off Destino ori Aquí no es indiferente Bueno Es indiferente Poner cualquiera De los dos Arriba o abajo Lo podemos seleccionar Aquí desde Desde esta pestaña Pero vamos a dejarlos así Entonces aceptamos Y nos va a marcar Dentro de los dos Doms Donde hay diferencias Aquí podemos ver Que en la coordenada 10.0.2 Tenemos Un 0.2 Y aquí en la 10.0.2 Tenemos un 0.1 Entonces Vamos a poder ver Todas las diferencias Que tiene Aquí para dar El siguiente Podemos presionar F6 Y va a ir cambiando Ahí nos va a ir dando Las Las diferencias Vamos a volver A ponerlo Para que lo puedan ver bien Ya que me Me corre un poco Ok Ahí estamos Desde la primera Presionamos F6 Ahí está la segunda Ahí hay otra Otra Y son todas Las Todos los campos Nos encontrará Más diferencias Aceptamos Entonces pues Aquí ya Estoy seguro Que el archivo Está correcto Bien Bien Entonces Ahora que tenemos Ya los dos archivos Hechos Pues lo único Que resta Es regresar La memoria A la computadora La memoria La tengo aquí De hecho Sigue en la pinza Ahí está la memoria Como pueden ver Es pequeñita Lo podemos comparar Con mi dedo Entonces pues Hay que regresarla A la computadora La voy a soldar En este caso La voy a dar La soldadura Con cautín Yo ocupo Un cautín cerámico Con una punta A 45 grados Es importante Que ocupemos flux Es importante Que ocupemos Un cautín Que se pueda regular En temperatura Esto es para no pasarnos Y para que no nos falte Y tiene que estar Bien limpia La superficie En donde vamos a soldar Y las patitas De la memoria También tienen que estar Bien limpias Vamos a instalarla otra vez Nos vamos a asegurar De que quede Bien fija Que la soldadura Este bien agarrada Que no tenga poros Y pues después de esto Vamos a banquear La computadora Ya que Si a una computadora Le quitamos la EPROM La computadora No trabaja En absoluto No hace Absolutamente nada Aquí dentro Está guardado El número de serie Hay algunos datos más Pero quitamos El inmovilizador Como me voy a dar cuenta Si el inmovilizador Fue retirado O no Simple Una sería Conectarla al coche Y darle a marcha Y va a arrancar Al arrancar Pues ya tenemos Digamos como que La mayor parte Hecha Hay veces Que cuando se hace Inmovilizador Llegamos a afectar Algunas cosas Entonces Yo aquí la voy a poner En un banco De prueba Ya que no tengo El auto Voy a ponerla A no sé A las revoluciones De ralenti Que son alrededor 700 a 900 Revoluciones En este En este modelo De autos Es motor 1.8 turbo Después Vamos a leer Información Información Como el número De serie Está guardada Ahí En la prom Y si todo es correcto Entonces ya puedo Regresar la computadora A mi cliente Entonces Hacemos otra pausa Voy a banquearla Y vamos a revisar A ver Que nos Va a mandar De información Esto Y si quedo Trabajando Nuestro Inmovil 1 Bueno Aquí ya tengo La computadora Banqueada Les voy a mostrar Algunas cosas Y vamos a ocupar Dos interfaces Una para esta Primera parte Y otra ya Para finalizar El video Voy a explicarles Un poquito De esto Aquí tengo La computadora Banqueada Es sencillo Aquí Nada más Necesito Datos Y necesito Mandarle Pues Señal De De cigüeñal Para poderla Hacer andar Entonces Aquí Está un poco Pues desordenado El cable Realmente No No tengo Mucho tiempo Para Para ordenarlo Entonces Lo hice rápido Por eso lo ven así Pero pues Está todo Bien puesto Está seguro Aquí tengo Mi computadora Está conectada A la caja De desconexión Que ocupo Normalmente Conecté un Breakout box Aquí lo podemos ver Me está indicando El voltaje Me está indicando Que hay negativo En los pins 4 y 5 Y que hay positivo En el 16 Tengo conectada Una interfaz de launch Esta trabaja Vía bluetooth Está enlazada Aquí Esta es una Tablet PC Smart Y vamos a ocupar El software De launch Para Para hacer Esta prueba Vamos a dejarlo Que Que inicie Mientras lo sigo Explicando De este lado Tengo Un generador De señales Ok Aquí vemos Que ya están Destellando Estos dos Ahorita les voy a explicar Yo necesito Una señal Con formato XY Aquí tenemos 500 Hz Primero le voy a dar Un poco más De amplitud Ya que estos sensores Trabajan Con algo de voltaje Alrededor de 11 Entonces Vamos a subirlo Un poco Ahí está bien Y vamos a pasarnos A A frecuencia Aquí no me hace Forma de onda Podemos escoger Entre Sinoidales Cuadradas Sinoidales A A positivo Etcétera Aquí se fijan Dice 40 Perdón 58 más 2 Esto es lo que A lo que se refiere El XY En este caso Me va a dar Un corte De dos dientes Para que la computadora Pueda Pues leerlo Como si fuera En el auto En la volante Del auto Donde Donde pasa Lo que es el reductor Siempre tenemos Un corte O un diente Extra Que nos va a dar O nos va a indicar El punto muerto Superior Del cilindro 1 A esto se refiere Este 2 Es ese diente Que falta O esos dos dientes Que faltan Y los demás Serían 58 dientes En este caso Tenemos frecuencia Amplitud es el voltaje Que nos va a dar De salida Y la forma de onda En este caso Es sinoidal Podemos poner Una forma cuadrada O sea Dependiendo Del tipo de sensor Es lo que vamos a hacer En este caso Trabaja con una sinoidal O con una cuadrada Es indiferente Para esta computadora Las senoidales Generalmente Son sensores inductivos De dos cables Las cuadradas Normalmente Son sensores Digitales Que Bueno más bien Sensores Que sacan Señales digitales Cuadradas Como son los De efecto hall El efecto hall Trae un arreglito Dentro del sensor Que hace que nos de Formas cuadradas Y yo encontré Que con esto Trabaja muy bien Aquí tenemos Dos Dos LEDs Estos dos LEDs Están conectados Aquí en la parte De abajo A dos monitores Que tengo En este mismo Generador de señales Que a su vez Están conectados De este lado Hacia la computadora Y uno es de inyectores Y el otro es de bobinas No hace falta Conectar todo Simplemente Tengo que Ver que tenga yo Señales en bobinas Y que tenga yo Señales En inyectores Aquí podemos ver Que está corriendo Ya lleva bastante tiempo Con 500 Hz Recuerden que a veces Podemos engañar El movilizador Si tenemos Unas revoluciones Pues relativamente Bajas Ahorita vamos a ver Todo eso En este lado Tengo la caja De breakout Ahorita vamos a Verla también Y tengo Mi fuente regulable Está a 13 volts Y estamos consumiendo 0.5 amperes Este consumo 0.5 amperes Es el consumo De esta caja De desconexión Del breakout De la interfaz Y de la computadora Es todo Todo junto Ok Está un poco alto Para una computadora Por ejemplo Pero pues Entre todo esto Está bien Y está trabajando Ahora vamos a ver Si tenemos comunicación La primera parte La llevamos bien Tenemos Buen consumo La computadora Está encendida Entonces Vamos a ver Si comunicamos Con el escáner Entonces Vamos a pasarnos De este lado Recuerden que Es inalámbrico Aquí tengo Mi software De launch Probablemente Lo vean raro Porque Se ve el entorno Como si fuera Una computadora Pero realmente Esto es una tablet Entonces Vamos a ir A Volkswagen Ese VIP Que se escuchó Fue mi interfaz Vamos a acercarnos Un poco Ahí estamos Dentro del software De Volkswagen Con launch Voy a ver Selección De sistema Motor Y nos debe De dar Comunicación Ok Aquí ya Comunicó Y podemos ver Que nos está dando Ya datos Aquí están Muy claros Motor 1.8 litros R4 5 válvulas Turbo Nos da la codificación De la computadora Nos da el número De parte Y nos da ahí Un poco más De información Vamos muy bien Ya comunicó Tenemos datos Estos datos Generalmente Están guardados En la EPROM Y aquí ya tengo El menú Abierto Que es un menú Prácticamente igual De un BACOM Vamos a ver Si nos da Códigos de falla Obviamente Nos debe De dar Códigos de falla Si tenemos Códigos de falla Y vamos a ver Si tenemos Algún código De falla De inmovilizador Todo esto Es porque Tenemos la computadora Banqueada Y obviamente Todo está Pues desconectado Son Al parecer Todos los códigos De falla Que hay Si No hay más códigos Y no tenemos Ningún código De inmovilizador Entonces Vamos bastante bien Perdón Aquí abrí Otra Pestaña Sin querer Bueno Regresamos acá Entonces Ahí vamos bien Tenemos comunicación Hay datos Y tenemos Los códigos De falla Bien Entonces Vamos a salirnos De aquí Y pues Me gustaría Mostrarles También Con Backcom Para los que están Un poco más familiarizados Con esta interfaz Entonces Voy a conectar El Backcom Y ya Con eso Vamos a finalizar El video Mientras Vamos a Dejar trabajando Esto En lo que Conecto El BCDS Acá lo tengo Entonces Regresamos En un segundito Bien Pues ya estamos De vuelta Con el último bloque Aquí ya Pasé Mi Mi tablet Mi De un RPC A una base De hecho De este lado Se quedó El teclado Pues bueno Vamos a verlo Con Backcom Aquí tengo El Backcom Conectado Está conectado A nuestro Breakout Podemos ver Que no hay datos No tenemos datos Está conectado A la computadora La computadora Sigue trabajando Ahí podemos ver Pulsos de bobinas Y de inyector Podemos ver El amperaje Que está consumiendo El voltaje Que estamos Enviando Acá también Lo podemos ver Y de este lado Tengo conectado El Backcom Ya que este No es inalámbrico Es USB Está conectado Aquí Acá está el cable Y pues si lo seguimos Vemos que está conectado Acá Ok Entonces vamos a abrir Nuestro software De BCDS Ahí lo tenemos Vamos a cambiarnos De mano En este caso Hay que correrlo Como administrador Acaba de iniciar La tablet Aquí le damos Correr como administrador Este tip Se lo paso también A los clientes Corranlo como administrador Es una versión 16.8 Esta versión De BCDS Hay que correrla Así Ya que si no la corremos Como administrador Puede ser Que no tengamos Algunas funciones Por unos archivos Que tienen Terminación De Pues Extensión Que son únicamente Para correrse Como administrador Entonces Si la corremos Normal A doble clic Va a abrir Pero No nos va a dar Todas las funciones Entonces aquí Está abierto El BCDS Ahí lo Lo podemos ver Está todo trabajando Aquí recuerden Que cuando aparezca Esto hay que Cerrarlo Simplemente Tocamos El Tachecito Y lo cerramos Yo estoy conectado A internet Ahí podemos ver El El icono Entonces lo cerramos Y de aquí vamos a entrar Al menú Que dice Select Aquí en este caso Pues Vamos a ir a Motor Ya que únicamente Tenemos el Motor Ahí vemos que Ya se conectó Ya hay actividad Y podemos ver aquí El número de serie Podemos ver también La información Que nos dio Launch Y tenemos todo El manuelitado Y en la caja De breakout Aquí ya podemos ver Más gráficamente Lo que les comentaba En el video anterior Tenemos comunicación En el pin 7 Ahí está corriendo La comunicación Y también podemos ver Que está comunicando Nuestra interfaz De De Baccom Ahí podemos ver El LED Como cambia De rojo a verde Y esta es la comunicación Establecida Que es lo que quiero Hacer aquí El primer paso Ya está bien Tengo el bin Tengo datos De la computadora Lo que sería La codificación Número de parte Número de serie Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Códigos de falla Me debería estar dando Exactamente Los mismos códigos De falla Que nos dio En launch Si llega Si llega a aparecerles Esto Que no se han encontrado Códigos de falla Esto es común Que pase Cuando se banquen Computadoras Borrenlos Y después de eso Les va a aparecer La lista de códigos Que estamos haciendo Aquí Reseteando la memoria Y dándole Una vuelta Por decirlo así Para ver códigos nuevos Ahí tenemos 8 códigos Perdón 6 códigos Ahí los podemos ver todos Y ninguno Es relativo A inmovilizador O sea que Seguimos bien Regresamos Con down and back Y vamos a ir A los bloques De medición Vamos a ir Al canal 1 Y vamos a ver Aquí algo Aquí tengo Velocidad de motor Que serían revoluciones Y temperatura Anticongelante 68 grados Aquí ocupé Estos dos datos El de revoluciones Lo voy a ocupar Para ver Que esté Trabajando Las salidas De inyector Y de bobinas Y el de temperatura De refrigerante Lo tomé De manera arbitraria Para ver Que esté trabajando Ese lo tengo Conectado aquí Está conectado Este cable Que está conectado A su vez A la salida Del generador De señales Esto es una salida De voltaje Simple Entonces yo aquí Lo voy a desconectar Ahí está desconectado Y vamos a ver Que la temperatura Se cae A menos 48 grados Esto igual Para los que no lo sepan Tómenlo como un tip Cuando su sensor De temperatura De refrigerante En modelos De Volkswagen O de familia BACH Marca Menos 48 grados Y no se mueve Acompañado de algún Código de falla Generalmente De resistencia alta Está abierta La línea O el sensor Está abierto Lo que quiere decir Que no está cerrando Circuito Entonces marca así Menos 48 grados Esto en todos los sensores Que indican temperatura Aquí si yo Regreso Y conecto Vamos a juntarlos Nada más así Según el voltaje Que tenga Me voy a regresar Datos otra vez Ahí el voltaje Que tengo Me da 68 67 grados Entonces pues Ahí tengo un dato Lo que quiere decir Que la computadora En el área de procesamiento Está trabajando Voy a dejarlo desconectado Aquí de este lado Tengo también conectado Igual a mi mismo Generador de señales Este cable Que va Hacia acá Que es el de entrada De señal Del sensor De cigüeñal Entonces yo aquí Si Miro Tengo 480 revoluciones Por minuto Vamos a cambiar Acá Frecuencia Vamos a darle Más 600 700 Hercios Y aquí ya tengo 680 revoluciones Por minuto Vamos a realizar Para acá 800 Hercios 800 revoluciones Por minuto Seguimos Seguimos comunicando Caja de breakout Y bajo Y vamos a darle 900 Hercios Podemos ver Que tenemos pulsos Todavía Bobina En inyector Y tengo 880 Revoluciones Por minuto Ok Bueno Pues aquí ya Se podría decir Que tenemos Un MOF Exitoso Ya está Banqueada La computadora Ya está Comprobado Que está Trabajando Todo Entonces ya Aquí restaría Conectarla Al auto Y sería Sería Todo Ya nada más Faltaría Cerrarla Ya está Soldada La memoria Yo ocupo Muchas Estas Estaciones Marca BACU Y también Tengo Algunas Otras Que les presentaré Después El cautín Es cerámico Les comentaba yo Que ocupo Una punta Con corte 45 grados Yo personalmente Me acomodo Muy bien Con esta punta Y esta de acá Es la pistola De aire Con la que Desmonto Generalmente Vuelvo A soldar O sea Ya a la hora De regresar La memoria A su placa Lo hago con el cautín Pero también Se puede hacer Con la pistola Se puede regular Temperatura Y aquí podemos Regular la temperatura De la pistola De aire Y el flujo De aire Por separado Esta es automática Cuando cuelgo La pistola Se enfre y se apaga Cuando descuelgo La pistola Se enciende Y por último Algunos han de haber notado Que tengo aquí Un osciloscopio Vamos a encenderlo Aquí tengo Dos cables Que van hacia El osciloscopio Y lo que les quiero Mostrar Aquí rápidamente Esto fue porque Me lo pidieron También Vamos a ver Que no los osciloscopio Y no estoy leyendo Nada Es la caja De desconexión Un uso más No simplemente sirve Para ver si hay Presencia de datos Estamos acostumbrados A que todos Can bus Can bus Can bus En este caso No estamos ocupando Un bus De datos Can Estamos ocupando Un bus Que trabaja Con una sola línea Entonces aquí Lo que quiero mostrarles Es como Lo puedo conectar A la caja De breakout Ahí conecto Mi negativo A la misma caja Y voy a conectar Mi positivo Aquí donde me está Indicando el breakout Que hay datos Ok Ahí está conectado Mi osciloscopio Podemos seguir El cable Está el canal 1 Y aquí tengo datos Es lo que quería enseñarles Aquí estoy leyendo datos Con el osciloscopio Directamente A la caja De breakout Y estos datos Son la comunicación Que hay entre La computadora Y mi interfaz Son los datos Que están corriendo Entonces aquí pueden Revisar también Si hay datos En este caso Los datos son Bajo un protocolo ISO 9141 El pin número 7 Lo está indicando La misma caja De breakout Porque yo tengo Conectado acá El pin Número 7 A donde está conectado Mi DLC Y esto está conectado A su vez A la computadora A la terminal De diagnóstico Que es esta Que va aquí Entonces Yo aquí puedo ver datos Esto es un tren De datos Se está moviendo Ahí bastante Pero Vamos a ver Si lo podemos cerrar Un poquito más Aquí pareciera Que tenemos Únicamente Líneas Como si fueran Rellitas Se podría confundir Con una Pues con una forma Cuadrada Pero si abrimos Más el El oscilograma Ahí vamos a reducir El tiempo Ahí tenemos Unos 2.50 milisegundos Un milisegundo 500 pico segundos Podemos ver Que es un tren De datos Bastante legible Está correcto Está trabajando bien Y pues tenemos Comunicación Acá con el escáner Entonces pues básicamente Eso es En resumen El hacer un Trabajo de este tipo Implica varias cosas No es solamente Quitar la memoria Y ponerla ya Necesitamos pues Para hacer el trabajo Completo Tener un poquito Más de equipo Esto me lo han estado Preguntando Seguido En los últimos días Entonces repasando Necesitamos Equipo Para soldadura Esto es bien importante Porque Un equipo Para soldadura Malo Puede ser Que echemos A perder La computadora Necesitamos Algo que nos ayude A banquear La computadora En este caso Estoy ocupando Este generador De señales En este video Use este generador Porque siempre Uso el MST Muchos clientes Me dicen Es que nada más Usas el MST Yo me acomodo Muy bien Con ese generador De señales Pero pues Hay más opciones Hay muchas más opciones Que pueden servirles Pero pues Yo considero Que de todos Los que tengo Yo cuando menos A los que he probado El MST Este es el mejor Tenemos la fuente Regulable Para alimentar Tenemos Nuestra computadora Tenemos nuestra interfaz Si quieren revisar datos Tenemos nuestra caja de breakout Tenemos osciloscopio Que aquí bien Podría tener Osciloscopio También conectado Con la Con la tablet Con la Con la computadora Tenemos El software De Acubonix Que fue el que nos Arregló el archivo Y tenemos Programadores Para poder leer Y escribir La memoria Entonces pues Aquí ya les Hice una pequeña Lista De algo Que podrían Ocupar Para esto Realmente Yo siempre Reviso Tal vez un poco De más Podrían brincarse Todo esto Que estamos Viendo aquí Ponerle En el coche Y ver si arranca Pero pues Aquí yo me estoy Asegurando Ya que Son trabajos Que me mandan Fuera de la ciudad De donde vivo Y pues Tengo que Mandarlo Ya revisado Entonces pues Con esto Les doy Así como Que Pues Unos Unos Conceptos Pues Muy básicos Pero con Con esto Pienso yo Que pueden Darse más Idea De lo que Implica Este tipo De trabajos Desde lo que Es banqueo Programación Medición Y pues Ya aquí Sería Comprobar Que esté Bien hecho El trabajo Entonces Sin más Me despido Nos vemos En el siguiente Video Estoy preparando Algunos videos Que me han pedido Ya nada más Es cuestión De tiempo Que llegue Algo de trabajo Y lo subo Entonces pues Los invito A que Se suscriban A mi canal Es HPS México Lo encuentran En Youtube Y en Facebook Aparezco como Jonathan Mondragon Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video